A estos valles, llega a la costa, llega al Pacífico, llega a la cordillera. Y ella me cuenta, dice que fue una experiencia tremenda, porque ella ya sabía, cuando Henry Mugan la manda, dice, bueno, México, obviamente, que es el centro de la escultura, pero dice, bueno, me están mandando a Chile, y en Chile, bueno, fuera de la, qué sé yo, de los totes mapuche y algunas cosas, no tenemos la pluma emperadora, como dice Neruda, y ella se refería a esa experiencia de llegar a Chile, de encontrarse con este vacío, con este silencio. Cuando íbamos camino a Machu Picchu, el avión donde viajábamos sufrió un desperfecto. Tuvimos que aterrizar de emergencia en mitad del desierto de Atacama. Cuando caminé por el suelo seco y crujiente del salar donde aterrizamos, entendí que estaba pisando la materia misma de América. Ese sonido me anunciaba que estaba llegando al corazón de América, algo que ya conocía, pero que ahora se mostraba de otra forma para mí. De sus viajes, el lugar que más impresionó a Marta fue Rapanui, con sus moáis. La isla de Pascua es una formación volcánica en mitad del océano Pacífico, producto de una erupción. El resultado es uno de los lugares más aislados y misteriosos del planeta. Imposible describirte lo que pasó por mí cuando comencé a escalar el rano Raraku, y el misterio de esos gigantes herméticos fue rodeando mis pasos. La emoción apretaba mi garganta y nublaba mis ojos. Todos mis tanteos, mis dudas, mis cavilaciones parecían resueltas allí por esos hombres anónimos que desaparecían sin revelar su secreto. Manutara es un pájaro que llega una vez al año a Rapanui para anidar. Su llegada marca el reinado de un nuevo gobernante en la isla. Marta expresa el impacto de la cultura pascuense en esta obra, que todavía usa las formas redondeadas de su escuela europea. Sin embargo, su estado en la isla de Pascua es la base de la etapa más original en la obra del artista. En Torres del Silencio, Marta quiso transmitir la sensación del amanecer entre los moáis de Isla de Pascua. Se trata de la primera obra que ella considera propiamente americana. La obra clave, mirándola desde el punto de vista de un escultor y de un alumno de ella, es Torres del Silencio. Creo que Torres del Silencio es una escultura síntesis. Era un tesoro de Chile, un tesoro cultural de Chile. Y me acuerdo que nos contaban nosotros como alumnos, decían, mire, yo llegué y me aterroricé de este silencio. Y tomo solo las piedras, porque aquí no hay cultura, no hay, te fijas, no hay nada. Lo que hay es solamente las piedras, la naturaleza. Y ella se mete en la naturaleza y sale, yo diría que con una respuesta tan profunda y tan nueva, que ni gentrimos nadie en ese momento estaba haciendo esculturas así, acumulaciones de piedras, nadie en el mundo. Ella es pionera de una nueva manera de hacer escultura. Entonces, se llama Torres del Silencio. Yo diría, ella instala, ella hace un paso en la escultura mundial y lo hace por asumir el paisaje y el silencio de este país en forma valiente. Lo que llama la atención es que está elevando la tierra del suelo. Por lo tanto, si uno piensa que la tierra es un elemento en un estado que necesita estar contraído, y que está oscuro y un poco frío en ese contexto, yo creo que ya en el camino de buscar qué es lo que puede iluminar la materia, es lo que hace que esa tierra después empiece a ser más efervescente y se encuentre con todo este mundo de textura. Muchas líneas, cruces, que es en el fondo cuando podría llegar la primavera a la tierra. Va al lugar y tiene un contacto directo con la materia, que es de las cosas que estaban pregonando los artistas europeos respecto a la forma de hacer de los americanos, que no encargan las obras, sino que ellas mismas tocan la materia, juegan con la materia, la acarrean y están ahí en la cantera conviviendo con los canteros. Tiene muy buena relación con toda la gente. Pero sobre todo, ella habla de las posibilidades que tiene la piedra. Dice que la piedra tiene música, que la piedra le habla, que ella puede sentir la música de las montañas, y que también es una figura muy americana, a través de su relación con la materia. La búsqueda y elección de la piedra que se va a trabajar es fundamental para el destino de la obra. Por eso he decidido mudarme a las canteras mientras trabajo en una escultura. Cuando esculpo en piedra, el sonido al golpear es fundamental para saber si la piedra está sana. Ese sonido te va guiando si hiciste una buena elección. La búsqueda La búsqueda La búsqueda La búsqueda En 1966, En 1985, la vida de Marta sufre otro giro inesperado. Compite en la Bienal de Arte de Sao Paulo y aunque no cuenta con una obra muy extensa, obtiene el primer premio en escultura. Marta Colvin se consolida así como una artista internacional. Tras la guerra, el entonces ministro de Cultura francés, André Marot, decreta que el 1,5% de los presupuestos de todas las construcciones nuevas fuera destinado a obras de arte en espacios públicos. Marta Colvin se ve beneficiada desde el primer concurso. A partir de los años 70, las esculturas de Marta Colvin se vinculan con la arquitectura. Señal del Bosque es la primera escultura de Marta en hacerse de partes ensambladas, tal como se levantaron las pirámides de Tiahuanacu, los sombreros de los Moais o la Ciudadela Sagrada de Machu Picchu. Con los años enviudó de pie y se volvió a Chile y en ese tiempo yo ya estaba de vuelta también y entonces me preocupé de que ella siguiera desarrollando su obra a la medida que le fue posible. Posteriormente tuvo un derrame cerebral y quedó hemipléjica, pero sin embargo se siguió trabajando, se hicieron algunas esculturas importantes que ya había como más reconocimiento aquí también de su obra. Entonces Tomic, siendo embajador en Ginebra, le encargó una cosa para el Palacio de las Naciones que estaba allá y se hizo estando ya bien enferma. A mí lo que me entrega su trabajo es realmente reconocer o darme cuenta que hay una persona que sí está trabajando interiormente, entendiendo lo que pasa a su alrededor y sintiendo esa fuerza que hay alrededor. Y poder controlarla y llevarla un momento claro, en el fondo, juntarla con su parte más astral. Cómo junto la fuerza con mi inteligencia. Entonces eso lo encuentro muy fuerte, claro y que puede ayudar mucho en el tema de formación de artistas en general. Trabajó hasta el último momento y siempre ya decía que eso era lo que le daba vida. Seguir, decía la escultura me pide más, eso era lo que decía ella, me pide más. Entonces seguía, seguía, seguía y si uno la quería entusiasmar cuando estaba así ya muy decaída, hablábamos de escultura y seguía para arriba. Muy, muy apasionada, muy apasionada. Esta obra, Pachamama, de Marta Colvin, en cierta forma resume el recorrido del artista. Nos muestra su tema recurrente de la maternidad, pero esta vez con un estilo más abstracto. Alguna vez, ante la pregunta sobre cuál era su obra favorita, la artista respondió, la obra que más quiero es la que aún no he hecho, porque uno siempre piensa que va a superarse. Marta Colvin fallece en Santiago el 27 de octubre de 1995. El 27 de octubre de 1995. El 27 de octubre de 1995. Electrónico de Navy Half-Casis de Bahía 1,5 de Metro de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!